... ...después de editar esta semana los conciertos en Amplage... ...que grabaron para la MTV en 1991 y 2001... ...la banda estadounidense REM, oficialmente inactiva... ...ha ido más allá... ...y ha publicado una extensa colección de rarezas inéditas... ...en total son más de 150 canciones disponibles... ...en las plataformas digitales habituales... ...y recopiladas en dos álbumes... ...incluyen temas como White Tornado... ...así como versiones de Velvet Underground... ...como Pale Blue Eyes... ...el recopilatorio de su etapa en Warner... ...presenta versiones, grabaciones en directo... ...mezclas alternativas, descartes y pruebas de sonido... ...el bajista de la banda Mike Mills... ...ha dicho a Billboard... ...que tiene un montón de material en los cajones... ...aunque no ha explicado más... ...sobre las hipotéticas intenciones... ...de REM al respecto... ...Mills ha apostillado que tiene algunas cosas... ...realmente buenas por ahí... ...pero quieren sacarlas... ...de una manera especial... ...porque son especiales para ellos... ...i thought that I heard you sing... ...i think I thought I saw you try...